Música Bendiciones queridos amigos y hermanos en Cristo estamos transmitiendo desde Corrientes la ciudad de Corrientes Capital para CLI TV Argentina Música Bienvenidos amigos y hermanos esto es CLI TV Argentina Música Música CLI TV Argentina es un canal de televisión que pertenece al Ministerio Cristo Libera Internacional fundador y director el pastor Roger Muñoz Música Música Cristo Libera Internacional es una escuela que se enseña en más de 30 países donde se enseña guerra espiritual y liberación Cristo Libera Internacional Argentina Música Y vamos a estar compartiendo todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo a través de la liberación Cristo Libera Internacional el Ministerio Cristo Libera Internacional son escuelas virtuales donde usted puede estudiar gratuitamente guerra espiritual, liberación y sanidad en el nombre poderoso de Jesús también se van a estar mostrando distintos seminarios y congresos a nivel nacional y puede contactar con los números que figuran en pantalla para poder inscribirse o por si usted desea que los seminarios y congresos se vayan a hacer en su localidad desde ya, muchas gracias bendiciones Música 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 Adelante marchemos guerreros y en combate le demos la voz somos Cristo Libera y al cielo por su gloria, victoria nos dio con su gloria, victoria nos dio en el mundo rebelde en cadena Música